Sí, amigos, nuevamente estamos transmitiendo para todos ustedes ya muy pronto, ya en instantes, vamos a estar presenciando a los mejores grupos. Bueno, en este momento están bailando todos nuestros amigos por este lado. Vamos a mostrar un poquito, por favor. Vamos a ver quién pasa. Ahí tenemos a la primera pareja bailando morenada. Ya que tenemos a nuestros amigos de Bonanza, aquí en instantes van a estar en acción por este lado. Dale, mi Ariel, dale, dale. ¡Eso! Nuestra primera pareja, aquí el señor, por favor, suba. Tenemos a la otra pareja también por este lado. Ahí tenemos a muchas parejitas por ese lado también, por favor, vamos a ir mostrando hacia allá. Y seguimos, seguimos mostrándoles para todos ustedes. Se vinieron también nuestras queridas madrecitas. ¡Eso! ¡Eso! ¡Acá tenemos uno! ¡Vamos a saludarles! Estamos buscando a la pareja ganadora. Ahí tenemos a la quinta pareja para todos ustedes. Ya nuestro querido amigo ya se subió a la stage también para... Ahí tenemos a la señora Maura también por ese lado. ¡Eso! ¿Y por qué no se viene a bailar por este lado, eh? ¿Por qué? La pareja número dos va llegando. Baile, baile por ese lado, por favor. La pareja número tres. Que se aline aquí al stage. De esta manera nuestra gente se alegra para todos ustedes. ¡Esa parejita la quinta, linda, morenita! ¡Esa parejita la quinta, linda, morenita! ¡Vamos, vamos! ¡Síganle, síganle, síganle! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí sabe bailar! ¡Eso! ¡Viene que estar sonriendo! ¡Alegre! ¡Y esa vueltita! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡A estas dos chulitas! ¡Vamos, y cae la roma! ¡Eso! ¡Muchísimas gracias! ¿Cómo se siente el día de hoy? ¡Feliz de estar aquí en la fiesta boliviana! ¡Gracias a Diamante Entertainment por la acogida por crear este festival! ¡Muy lindo! ¡Donde unimos todos los bolivianos y latinoamericanos viendo la música boliviana bailando todo eso! ¡Gracias por tu visita a mí! ¡Claro que sí, aquí estamos transmitiendo por la página la Miss Quicholita para todos ustedes! ¡Y agradecerle siempre a Diamantes Entertainment por haber hecho llegar a tres grupos muy excelentes hasta los Estados Unidos! ¡Excelentes números! ¡Los tres grupos excelentes! ¡Muy excelentes! ¡Vamos a tener el gusto de bailar con Bonanza! ¡Yo soy parte de la fraternidad Morenada Bolivia USA! ¡Y vamos a estar bailando Morenada! ¡Dedicada a todos los bolivianos en todo el mundo! ¡Muy buenas gracias, gracias, gracias! ¡Ahí tenemos mis queridos amigos! ¡Vamos! ¡Vamos mostrando al stage para todos ustedes! ¡De esa manera nos vamos a mostrar! ¿Cómo estamos doña Morita por ese lado? ¡Bien, bien, bien! ¡Mis Quicholita, buenas tardes! ¡Imagina, llegan canciones! ¡Todo bien, todo bien! ¡Todo bien! ¡Hay presencia esperando a los grupos, ¿no? ¡Esperando a los grupos! ¡Claro! ¡Sí, supongo que es Quicholita! ¡Ahí estamos felices, ¿no? ¿Venos para qué? ¡A ver, a qué hora presentará! ¡Ok, muchísimas gracias! ¡Gracias a ustedes! ¡Pareja número cuatro! ¡Ahí tenemos a nuestras parejas para todos ustedes! ¡Y ese pasito! ¡Y ese pasito! ¡Y ese pasito! ¡Y ese pasito! ¡Ok! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo baila! ¡Párale, párale, párale! ¡Ahí, acá, acá, acá! ¡Maestro! ¡Ahí! ¡Uy! ¡Cómo bailan nuestros amigos! ¡Por ese lado, eh! ¡Vamos compartiéndonos, queridos amigos! ¡Ahí vamos con la calificación! ¡Ahora número cuatro! ¡Así que atentos a nuestros amigos que están pasando en vivo y directo! ¡Esto es para todo el mundo! ¡Estamos en Virginia, que parece Bolivia! ¡Claro que sí! ¡Estamos transmitiendo por la página la Miss Quicholita para todos ustedes! ¡Y ahí tenemos a DJ Gas! ¡Mi nombre es Katie Sarabia y es mi papá! ¡Ay, tu papá! ¡Aplausos, aplausos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya huele a suegro, dice! ¡Su nombre y de qué parte! ¡Ahí tenemos a la segunda participante para todos ustedes! ¡Cochabamba, doña Cecilia! ¡Un aplauso para ella, por favor! ¡Ahí tenemos a la señora Cecilia! ¡Su nombre y... ¡No, ah, José Luis Jaime Scani! ¡No, Cochabamba Mantacani! ¡Uy, uy, uy! ¡En quechua no podía faltar para nosotros ustedes! ¡Areli, ¿qué ha dicho? ¡Ah, ya dice! ¡Con orgullo, con orgullo! ¡Dijo en quechua! ¡Quiero que la Areli se case conmigo, ha dicho en quechua! ¡Ja, ja, ja! ¡Julio Cuellar anda buscando novio, eh! ...de Cochabamba, y estamos acá muy felices, contentos de poder estar por primera vez en este festival. Nosotros venimos manejando desde Massachusetts, Boston, Boston... ¡Vamos compartiendo, chicos! ¡Vamos compartiendo! ¡Tenemos a la gente de Massachusetts también para todos ustedes! ¡Muy lindo! ¡Y tenemos gente de Miami también por acá, sí! ¡Y aquí, Tocorio, y Casarío, y como... Bueno, bueno... ¡A la hija! ¡Tu nombre y de qué parte! ¡Seguimos! ¡Yo también orgulloso de Cochabamba! ¡Mi nombre es Aarón Pinto Tamayo! ¡Ese! ¡El aplauso! ¿Vives aquí en Virginia o vienes de otro lado? ¡Virginia, sí! ¡Virginia! ¿Tu nombre? ¡Mi nombre es Ángeles y soy de Clisa! ¡Ahí tenemos a la tercera parejita! ¡Y a la parejita de Clisa también por ese lado, ¿no? ¡Dónde están los amigos de Clisa! ¡Levanta la mano! ¡Me quedó la maniña nomás! ¡Me quedó en el lado de la matiera! ¡Bienvenida! ¡Ay, ya tenemos a dos hermosas cholitas para todos ustedes! ¿Cuál es tu nombre? ¡Mi nombre es Nelly! ¡Soy de Valle Alto, de Tarata! ¡Tarata! ¡Y cocina rico usted! ¡Bravo! ¡Levanta aplausos para ella! ¿Cuál es el plato que mejor le sale? ¡Sopa de maní! ¡Sopa de maní! ¡Gracias! ¡Me vas a invitar un día! ¡Estoy enfraquecida! ¡Bienvenida a la señora Nelly también para todos ustedes! ¿Quiénes? ¡Me llamó Florinda! ¡Soy de Bolivia! ¡Soy de Valle Alto, de Suncho, Pampa! ¡Soltera, libre, sin compromiso, casada, divorciada, viuda con papeles! ¡Soltera! ¡Eso! ¡Soltera por si acaso! ¡Ya se hizo, señores! Bueno, no se me escape. ¡Ahí tenemos la barra por ese lado también de la Cholita, dijo soltera, ¿no? Yo creo que hoy no va a llegar a casa. ¿Le gusta más el pique o el... ¡Ja, ja, ja! ¡O Shakira le va a... ¡Ja, ja, ja! Bueno, me va a avisar, por favor. Vamos compartiendo, chicos. De esa manera, pues estamos iniciando este gran evento acá en Manazas para todos ustedes. ¡Entonces! ¡Muchísimas gracias! Bueno, pues, la final entre estas cinco parejas, una de ellas va a quedarse para que pueda tomarse fotografías con Bonanza o con el grupo de su preferencia, ¿ok? Enseguida viene el segmento de Cumbia. ¡Ahí quiero verla! ¡Claro que sí! ¡Pero ahora vamos con la morenada! ¡Se tiene que preparar toda la gente también que está presente por ese lado! ¡Ahí, primera pareja! ¡Ahí tenemos a la primera pareja para todos ustedes, ¿sí? ¡Y ese pasito! ¡Vamos, vamos! ¡Como no tenemos premio, vamos a regalar fotos! ¡Vamos, vamos, ya! ¡Yo siempre te sé! ¡Yo di un pasito allá! ¡Ahí tenemos padre e hija! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Pareja número uno! Estamos en Manazas para todos ustedes Ya en instantes vamos a presenciar A los grupos más villeros de Bolivia Y no podía faltar el grupo folclórico de Bonanza Saludamos también a Producciones Millacta por ese lado Como baila la gente de Florida por ese lado ¿Dónde están otros amigos de Massachusetts que vinieron ayer? La pareja número dos ¿Quién ganará? La pareja ganadora va a bailar con el grupo Bonanza para todos ustedes Gracias, gracias, gracias Representando a Virginia, la pareja número tres Vamos, vamos, vamos Ahí tenemos la tercera parejita para todos ustedes Son muchachitos jóvenes que bailan nuestra música Saluditos para Producciones AM Bolivia Brian Eventos Si me gusta, gracias Modas Eulalia Y aquí viene mi comida y mi papel de señores Ahí tenemos a la señora Nelly Y a las solteritas del día Así va Todos los poreros de Bolivia Ay, 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 tienen su coreografía, mírenlo más Hasta con coreografía y todos se vinieron por ese lado Eso ¡Qué horroría! ¡Qué horroría! ¡Qué horroría! ¡Qué horroría! No se va a dar nada Ok, 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 ok ¡Cerrazo! ¡Fárame ahí! No sé Yo aquí ¡Ay, ay, ay! Ahí tenemos a Julio Cuellar Señoras y señores No es la comida ni los papeles Pero las chulitas están tal vez algunas palabritas que quieras dar el día de hoy el mega Bolivia bienvenidos a todos ustedes a lo que está llegando muy muy feliz con una linda sorpresa que se van a presentar de Morenada, aquí en los Estados Unidos tenemos varios representantes y tenemos ahí solo les he escuchado, nunca les he visto en persona el día de hoy nos vamos a ver en persona y en vivo y al aire libre señoras y señores Adeli me presenta un aplauso para la pareja número uno gracias un aplauso para los que nos están visitando, la pareja número dos ahí tenemos a la pareja que nos están visitando el día de hoy desde Florida, Miami la pareja número tres de Virginia y para la pareja número cuatro que hasta nos hicieron una coreografía por favor pase ahí tenemos a la pareja número cuatro para todos ustedes un aplauso para las Cholitas que bueno, que bueno vamos a dejar dos parejas para la final te parece Areli entonces usted me dice para que no diga ese quiénes serán quiénes serán las dos parejitas dos parejas finalistas bueno creo que está claro tenemos la pareja número dos y la número cuatro por favor pasen adelante ahí tenemos a las parejas ganadoras la número dos y la número cuatro el concurso de Caporal y de Cueca enseguidita nomás preparen ah no, cumbia primero ¿no? Cueca o cumbia el público decide señoras y señores tengo estas dos parejitas que una de ellas se va a hacer ganadora de la foto del recuerdo ¿cuál es su grupo? ¿por cuál grupo viene hoy? ¿cuál es su favorito? sabor, sabor la gente de Florida, Miami se viene por sabor, sabor nos dice para ese lado ¿cuál es su preferida? ah, no, todas, todas ¿todas? ¿pero una? lloré por ti no llore más ¿usted? ¿su favorito de hoy día? quiero cantar al cielo ay, quiere llegar hasta el cielo cantar al cielo dice usted viene por sabor, sabor histeria por sabor, sabor entonces usted quiere se va a ganar bailando morenada la foto con sabor, sabor entonces, ¿sí? ok, está bien y mi pique macho no se olvide ahí tenemos a las dos finalistas a ver quién será una de ellas la que va a calificar porque tiene que ser solo una pareja para todos ustedes la última morenada del desierto y suena dice Bolivia para el mundo ¡eso! saludamos a la Miss Quicholita gracias a Bolivia tierra querida ¿qué más tenemos hoy? el Yastamasi ¡vamos, vamos! eso, ahí tenemos a las dos parejas para todos ustedes ¿cómo bailan la gente de Florida? Massachusetts vamos apoyando ¡vamos! ¡vamos! ¡vamos apoyando a nuestra gente! ¡eh! ¡eh! ¡eso! ¿cómo bailan por ese lado chicos? ¡vamos! un fuerte aplauso por favor ahí tenemos a nuestras lindas chinas bailando con su hermosa coreografía a la señora Nelly y su acompañante ¿cómo bailan las dos parejas? ¿quién cree que van a ganar mis queridos amigos? solo tiene que ser una pareja para todos ustedes ¡cuál es la lindas de mi corazón! ¡buen! ¡cuál es la lindas ante la manita del socapón! ¡ay, ay, ay! ¡ay! ¡cuál es la lindas de mi corazón! ¡ok, ok, ok, ok! ¡ok, ok! ¿quién ganará? ¿quién ganará? ¡que baile Julio Cuellar! Ahí tenemos a Julio Cuellas Ok, 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 ok Señoras y señores El concurso de la Morena Y el aplauso, ¿dónde está el aplauso? ¿Dónde está el aplauso? Vénganse más al solcito para que los vean Que están tostaditos y qué sé yo Miren nomás esto Frente a todo este público Que ha venido al primer Mega Bolivian Fest Le vamos a sacar una foto ahí Para que se lleve de recuerdo Pero la pareja ganadora de la tarde Se va a sacar una fotografía Con su grupo favorito No le puedo prometer con los tres Porque cada uno La pareja ganadora se lleva la fotografía De recuerdo el día de hoy, chicos ¿A qué pareja apoyan ustedes? Vamos dándole like, corazoncitos Para las cholitas Y like para los de Miami, Florida Aplausos Va fuerte el aplauso Si es grave bailar en el escenario No, por favor, no cualquiera lo hace Exacto Señoras y señores Fuerte el aplauso para las cholitas misquisitas Fuerte, fuerte Adelante, no sea tímida Eso Ahí tenemos a las cholitas misquisitas Como dice Julio Cuellar Aplausos para mi hermano de Massachusetts Y tenemos a la gente de Massachusetts Y todo el público apoyando también por ese lado Mis cholitas ya se escuchan más ¿Cuál la ha ganado? Empate Señoras y señores Está muy parejo Está muy parejo Esto está muy pareja la cosa Así que Por favor, Arely Usted que es buena en la tecnología Me anota su nombre, su apellido, su estado civil Y estas dos parejas Cuando toque el grupo de su preferencia Le van a decir a ella Cuál de los grupos le gusta Las dos parejas son las ganadoras Fuerte el aplauso para ella Por favor Gracias, gracias, gracias Felicidades Si quieren enviar un saludo Véngale, véngale Ahí tenemos a las dos parejitas Que ganaron el día de hoy Todos ustedes Todos ustedes que se han dado el tiempo Y la necesidad de estar acá con nosotros Para poder alentar Especialmente a los promotores de este mega Bolivia Que nos hacen posible Esto que estamos disfrutando Una feliz tarde Amigos bolivianos Con mucho amor Ahí déjenme a decir ¡Viva Bolivia! ¡Que viva! ¡Vamos a aumentarle! ¡Viva Bolivia, carajo! ¡Así me gusta! ¡Qué bueno, gracias! Ahí vamos a ir cualquier rato Para no se olvide Cuando vayamos a Massachusetts Por favor En primera plana Cuando vean por ahí a Julio Cuellar En su burrito sabanero No se olviden de mí, por favor Bueno, mis queridos amigos De esa forma estamos Mostrando para todos ustedes Todo este evento que se está realizando En Manazas En la siete siete cero cero La Rumbull Muchísimas gracias a todos ustedes Ahí tenemos a Julio Cuellar Como maestro de Sebrumonia Y nosotros vamos a hacer una pequeña pausa Tal vez por ese lado A las parejas ahí Y de ahí vamos a A los finalistas Vamos a A ver cuántas parejitas Cuántas parejitas Vénganse, vénganse por ese lado Vamos a ver A ver cuántas parejitas Pueden pasarse por ese lado Pasen a bailar Quiero ver una parejita Por ahí Venga Ahí tenemos a la primera parte De la parejita Pasen Con el grupo de su preferencia Acá tenemos a las ganadoras También para todas ustedes Muy buenas tardes Doña Nelly ¿Y cómo estamos el día de hoy Después de ser la ganadora? Sí, buenas tardes Nelly Contenta, alegre estamos Viene siempre Diga, voy a subir a la tarima Pero subí Claro que sí ¿Qué le puedo decir A toda nuestra gente Que nos está viendo En este momento? ¿Cómo? ¿Qué le puedo decir A toda la gente Que nos está viendo En este momento? Que vengan Que vengan rápido No se comenzó Todavía ya se va a empezar Y que vengan muy rápido Muchísimas gracias Igual Nelly Ahí tenemos a una de las ganadoras Y por acá tenemos Otras parejitas también Así que compartan la transmisión Mis queridos amigos Seguimos para todos ustedes Ya en instantes Vamos a tener Distintas fraternidades Para todos ustedes Como se salai También vamos a tener A tinkus Vamos a tener morenada Para todos ustedes Ahí tenemos A las choritas también Que se pusieron a bailar Y ahí tenemos A la ganadora También por ese lado ¿Sí? Ahí está El mero mero picaflor Saluditos a todas las personitas Que están participando Que están participando En este momento Ahí tenemos A don Oscar Zurita También que se hizo presente El día de hoy Muchísimas felicidades A toda la gente Que se vino El día de hoy Y mil mil gracias A todos los que están Participando El día de hoy ¡Vamos! 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 Vamos a ver Venga esa pareja al escenario, venga al escenario, ya tengo una, escoges otra tú, ya ven la otra cueca, vamos rápido, hable, grítelo. Muchas gracias, mamita, gracias. Bueno, ahí tenemos a la gente también que, ahí tenemos, vamos, vamos a Oscar por ese lado, la primera pareja ganadora de la cueca boliviana. Todavía vamos a escoger tres más. Música, que venga la otra cueca, señores. Música, que venga la otra cueca, señores. Seguimos buscando a los finalistas. Música, que venga la otra cueca, ahí va llegando la gente que va a bailar junto a Bonanza, a la Morena. Música, que venga la otra cueca, vamos a presenciar también a la Fraternidad Morena, a Bolivia. Estamos chequeando, estamos chequeando. Música, que venga la otra cueca. Música, que venga la otra cueca. Y esas palmitas arriba, los que están experimentando mediante mi plataforma, la Miscuicholita para todos ustedes, vamos compartiendo, sí, vamos compartiendo. Música, que venga la otra cueca. 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 Y se viene la que invita Ahí tenemos a toda la juventud que se vino a presenciar el día de hoy Y esta vez participando en la hermosa cueca Que no podía faltar en un festival Seguimos, seguimos, seguimos Como baila nuestra juventud por este lado Transmitiendo desde los Estados Unidos para todos ustedes En el gran evento Saludos chicos a todos los que están conectados por este lado Ahí tenemos a las personas que están pues controlando siempre Todas las áreas También tenemos área para nuestros niños Donde puedan jugar Y esa vueltita como bailan las cholitas por este lado Y en escenario también tenemos a los tres participantes Que se ganaron ya el lugar para poder concursar ¿Sí? Dos parejas, dos parejas Ya escogí una y voy a escoger a estas jovencitas Porque están mostrando con orgullo lo que es nuestro folclor Por favor pasen arriba Ahí tenemos a la primera parejita A las más jóvenes por ese lado Vamos a ver Tenemos espacio Tenemos una Una, dos, tres, cuatro, cinco Una parejita más Póngame esa última cuequita Una cueca chapaca Aquí quiero ver cómo bailan Ahora sí, caramba Quiero ver Ahí tenemos a Berta también Participando el día de hoy Y en escenario Julio Cuellar Maestro de ceremonia para todos ustedes La señora dice ¿Qué tal será eso? No, pues No, no Así no, no, ¿eh? No, no Encontró a mi hermano Mi palomita decía ¡Eso! ¡Cuejita chapaca! Aquí se aumentaron más parejitas La cueca boliviana no podía faltar En este gran evento Un gran festival Donde se está llevando a cabo En Manazas para todos ustedes La dirección es la 7700 Burrún Manazas Ya en instantes Vamos a estar presenciando también Para todos ustedes A los A los grupos más famosos de Bolivia Tanto ser Sabor Sabor Histeria Y Bonanza Un gran festival Para no La 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 la, la 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 De la 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 la, de la del mon amor De la tierra en nuestro corazón Esa manito, es la secundita que bailes Amigos amiguitos La 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 la, al hombre saluditos para toda la gente que está escribiendo por ese lado julián bay divia dice fuerza mis chicholita gracias chicos dulce claudia tenemos saludos producciones mi acta fernández celada por ese lado saludos chonita hermosa nos dice dulce claudia saluditos para neida buen día también por ese lado saludos la señora olga mandolado margarita reyes saluditos para todos ustedes y vamos compartiendo por favor ya en instantes vamos a presenciar a los más villeros y los más famosos cumplidos de bolivia como ser sabor sabor histeria y bonanza no podía faltar la música folclórica como bailan acá no importa si los pies están llenos de polvo porque la cosa es bailar nuestra hermosa cueca boliviana ok ok el aplauso para todos los bailarines de cueca mi querida de saluditos carmen figueros donde 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 saludos desde argentina para mis paisanos de bolivia nos dicen carmen figueros el la madre y el hijo pasen 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 por ese lado bailando que todavía hay más premio corra 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 yo sé que hay una cueca chapaca pero tiene que apurarse un poquito porque vamos a ir conociendo saludos carmen si vemos compartiendo por favor su nombre y de qué ciudad soy Ana María Carreño vengo de cochabamba cochabamba presente jorge ruiz cochabamba saludos a la colonia los ángeles que tenemos un equipo aquí muchos amigos vinieron y gracias por eso que está haciendo por unir nuestra bolivia que belleza colonia que colonia era perdón colonia los ángeles donde está colonia los ángeles saludamos vengase para acá su nombre y de qué parte de bolivia mi nombre es linet y soy de cochabamba que bueno linet tu nombre de qué parte de bolivia soy chile soy de cochabamba 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 oye más cochabamino que cochabamba aquí no que bueno aquí está tu favorito arely ahí tenemos a oscar zurita para todos ustedes todo un mero mero oscar zurita yo soy de tarata cochabamba y resido de new jersey que belleza saludamos a new jersey bienvenido hay gente de new jersey esta tarde bienvenidos ahí está tu nombre tu papá el tío de cochabamba bienvenida su nombre y de qué parte mónica de la paz paz se la sabe la barra celeste si quiere que te cueste eso es pase pase su nombre y de qué parte miriam de la paz paz seña hincha del bolívar del tigre 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 eso es tigre tigre ay 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 la tigresa vengase mi amor su nombre y de qué parte de bolivia emily por de cochabamba cochabamba vengase para acá tenemos a nuestra juventud también que le encanta bailar la cueca boliviana para todos ustedes de cochabamba cochabambinita también que bueno ay 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 me gustó su polera se la voy a cambiar su nombre y de qué parte magna montevilla orgullo somente paseña pico verde saluda saluda ahí tenemos la señora marta montevilla saluta saluda a bolivia y de u sá y san simón virginia yές ay huay guay zalei zalei qué bueno véngase para acá no se pongan nerviosos nervioso soy yo porque estad ya delhi su nombre William. ¿De qué parte? Cochabamba, Clisa. Cochabamba, Clisa, hinchas de este equipo. Ahí tenemos a nuestros yactamas y de Clisa. ¡Eso! Señoras y señores, ahí tenemos nuestros one, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cómo se dice seis en quechua? ¡Sosta! ¡Ay, ay, ay! ¡Le hacen la ganosa, la ganó! ¡Sosta! ¡Vamos a ver! Este es mi inglés. Me vendieron un inglés con burrera, con barrera, no puedo aprender. ¡Señoras y señores! Ahí tenemos a Julio Cuellar, maestro de ceremonia el día de hoy, ¿sí? La última, véngase más adelante. No podía faltar para ese gran evento. Ahí véngase para bailar, por favor. Vamos. Todos, todos en uno, todos en uno. Ahí, sí, véngase por acá, parejas. Ahí, 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 ahí. El público decide. Ahora sí, estamos listos. Y la pareja ganadora se sacará la voto con su artista favorito, Empolerita. Y entonces, se van las primeras. Aquí presenciamos a los participantes. ¿Quién será la parejita que se va a ganar el gran autógrafo con el grupo que vayan a preferir ellos? Y que ven a la primerita. Adentro. 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 La cuesta de Salma ¡Tarita! ¡El aplauso fuerte, 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 fuerte! En el Mega Bolivian Fest, primer concurso de cueca del 2023. Gracias a Diamante Entertainment, esta tarde la pareja ganadora se va a backstage con su grupo favorito. Entonces, venga mi hermano, de aquí para allá, pareja número uno, hasta que lleguemos el público. Escúcheme a Nelly, ¿ok? ¡Aplauso para la pareja número uno! Ahí tenemos los aplausos para la pareja número uno. Gracias, gracias. ¡Aplauso para la número dos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y llorga! Ahí se viene la pareja número tres, Don Oscar Zurita para todos ustedes. ¡Aplauso para la número tres! ¡Se va quedando para acá! ¡Aplauso para la número cuatro! ¡Saluditos, Silberio! ¡Me quedé un sordo! ¡Hola, hermosa! ¡Saludos desde Buenos Aires! ¡Saluditos, saluditos para ti! ¡Aplauso para la número cinco! ¡Saludos DJ Relámpago! ¡Saludos a toda la familia Relámpago! ¡Usted no tiene que... ¡Venme! ¡Tiene que gritar el público! ¡No me tape! ¡La emoción de nuestra juventud, ¿no? ¡Se empieza a gritar ellos mismos! ¡Aplauso para la número cuatro! ¡Ay, dolor! ¡Ay, dolor! ¡Aplauso para la número cinco! ¡Ahí tenemos a la pareja! ¡Ahí tenemos a la pareja, eh! ¡Ok! ¡Las últimas tres! ¡Vamos, un poquito para allá! ¡De aquí vamos a sacar la última pareja! ¡Aplauso para la uno! ¡Ahí tenemos a la primera pareja! ¡Aplauso para la número dos! ¡Muchas gracias! ¡Thank you very much! ¡Muy amables! ¡Lo siento! ¡Podéis ir en paz! ¡Demo, gracias al señor! ¡Aplauso para la número tres! ¡Otra parejita descalificada por ese lado! ¡Me quería ayudarle! ¡Aplauso para la última pareja! ¡Ahí tenemos! ¡Aplauso para nuestra juventud también participando por ese lado! ¡Véngase para acá! ¡Para allá, para allá, para allá, para allá! ¡Entonces! ¡Tenemos estas tres parejas! ¡Véngase para adelante! ¡Ahí está! ¡La pareja! ¡Las tres parejas! ¡O perdón! ¡Una, dos, tres, cuatro parejas! ¡Que son las que van a... ¡Son cuatro parejas! ¡Vángase para las que están en el stage para definir quién es el ganador! ¡Y ahí nos vamos con la ganadora! ¡Aquí se sabe quién se lleva el premio! ¡Se viene! ¡Como buen boliviano! ¡Con el pañuelito! Ahí tenemos a DJ Kass Con el sonido para todos ustedes ¿Quién ganará? ¿Quién será la parejita ganadora? ¿La pareja uno? ¿La pareja dos? ¿Será la tres o la cuatro? A ver DJs de Lámpago ¿A cuál vas? ¿A qué parejita vas? Tenemos de Nueva York Hasta que rascándose me diga toma tu sueño ¿Cómo oiga? Hasta que rascándose me diga toma tu sueño ¡Saluditos, Silverio! ¡Vamos arriba! ¡Vos a ver, vos a ver! No sé qué voy a hacer Y esos pasitos ¡Ay, ay, ay! Muy agradecidos con Diamante Entertainment En la Mega Polydian Fest El día de hoy nos encontramos Acá hay manazas para todos ustedes Bueno, por este lado DJs de Lámpago Dice Ande Negro Saco Dice ¡Saluditos, Delia Soto! ¡Saludos, Cholita linda! ¡Transmisión! ¡Gracias! ¡Vamos compartiendo, por favor! ¡Sí! ¡Esto de Cien va comenzando! ¡Y a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ay, te grita! ¡Es tu piernecita! ¡Hasta que rascándose me diga toma tu sueño ¡Eso! El ámpago dice el deschaleco negro El aplauso Para este concurso internacional Gracias a Diamante Entertainment Véngase más adelante Para que salgan en la foto y salgan en el video En la sombra no salen Especialmente nosotros que somos medio morenitos y sabrosos Dice, ¿no? Bueno, señoras y señores Aquí tenemos a las cuatro parejitas finalistas Allí está el Yactamás Allí está la Misquicholita Y todas las redes sociales que están con nosotros Transmitiendo en vivo y directo Esta Bolivia Tierra querida En este Mega Bolivian Fest El primero que hemos tenido Ya están, si ven, ya están los buses gigantes Un movimiento espectacular Ya están los tres grupos con nosotros Así que alístese, señores Llame por teléfono que ya va a empezar Ya en instantes vamos a empezar para todos ustedes Sus queridos amigos Después de elegir a la parejita ganadora Nuevamente, ¿cuál es su grupo favorito? Oscar Está bueno ¡Ay, ay, ay! ¡Las picaflores! Arriba con las palmas que viene Oscar ¡Esa! Te voy a mandar a sacarte la foto con Oscar, hermano No, no, no ¡Histeria! Me está poniendo histérico este señor Le gusta histeria, ¿está bueno? La emoción, la emoción para todos ustedes Ustedes no saben cómo se siente estar ahí en el escenario Pues de los nervios, la alegría, la felicidad ¿Cuál es su grupo favorito? ¿Cuál es su grupo favorito? ¡Aplausan! ¡No se me duerma! ¿Su grupo favorito de la tarde? Sabor, sabor Y por supuesto Nuestra yasta Bonanza ¡Eso! ¿Su grupo favorito? Pues a Sabor, sabor, histéria y bonanza ¿Los tres? No he mirado más a sabor, histéria y bonanza no Ahora es la primera vez que va a ver a los tres No, ya los miré Ah, qué bueno Tu grupo favorito y cántame un poquito Dice No llores por amor I forgot the right clock No llores Ya sabes Sabor, sabor ¡Eso! ¡Sabor, sabor! ¡Para ese lado! ¡Qué bueno, qué bueno! Tu grupo favorito y cántame un poquito Sabor, sabor Te sigo amando Vamos las palmas Y dice ¡Cántalo! Esa canción Buena Está bueno, ¿eh? ¡Qué bueno! Entonces, señoras y señores ¡Aplauso para la número uno! ¡Bravo! ¡Bravo! Pántame, Arely, pay attention Abre ¡Número dos! Ahí tiene la barra de la pareja número dos Se vino con toda la barra de Salario Bolivia ¡Número tres! Esperamos un momentito cómo lo va con la ¡Y la número tres! ¡La cuatro! Ahí tenemos a nuestra juventud también participando por ese lado Aquí vamos a tener... Fíjense Voy desde acá nuevamente ¡Aplauso para la uno! Ahí tenemos a la pareja número uno Gracias, gracias por la participación Lamentablemente descalificó Aquí tenemos nuestras dos parejitas Vamos a ver cuál de ellas es la ganadora ¡Aplauso para la número tres! ¡Aplauso para la número cuatro! Mis chicholistas, tú has escuchado mejor ¿Cuál ha sido la finalista? ¿Ellos? ¿Ellas? Sí La cumia del... ¡Eso! Vénganse las dos para acá Entonces Ustedes Ahí tenemos a mis queridos amigos Jazmanin Saluditos para ti también ¿Sí? Son solamente dos parejas Pero... Pellas fotos Saludos Cholita, linda Vamos a... La transmisión Las dicen No es posible para que ellos También sean parte de ellos De este grupo Que puedan tomarse la foto Miren nomás Ya están Ya están ahí Ay, 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 ay Ya están ahí, señores Ya viene Ya estamos por ese lado Ya vamos a estar presenciando también Al grupo más esperado Tenemos a la agrupación Histeria para todos ustedes El grupo favorito Eso sí que está bueno Póngame un poco de música, maestro Vamos a ver Vamos a que baila De repente me anima una pareja más Que baile caporal Mientras se alicia el grupo No le aseguro Pero quiero ver a la pareja de caporal Ahí tenemos Nuestros queridos amigos Para todos ustedes Esto es La mega Bolivia Para todos ustedes Muchísimas gracias A toda la gente que está compartiendo Por ese lado Venga, venga, venga Por ese lado ¿Dónde está la gente de caporal? También por ese lado Saludamos a Yastamachi En vivo y directo Claro que sí Con pareja Ahí está el caporal mayor David St. Platterton Muchas felicidades a todas las personitas Que están participando el día de hoy Saludamos a Bolivia Saludamos a Bolivia Tierra querida A través de esa página De nuestros amigos Henry y Carmen Saludamos a Bailar Saludamos a Bailar Saludamos a Bailar Saludamos a Bailar Nuestro querido amigo DJ Que el día de hoy Está con todo el sonido Para todos ustedes Ahí tenemos a la gente de caporal Mis queridas amigas Bailando y demostrando Todas alegría Saludamos a Bailar Los cuchures de Salsibón Dice Los caporales de Salsibón Se vaya sonando navaja Baile, baile, báile Lóselo Los caporales son lo mejor Baila la vez Voy a buscar una pareja más Como lo va a los caporales Aquí en el mega Bolivia Festa Cholita también baila Vamos, vamos Vamos, vamos Muy buenas tardes Vamos, cómo te sientes Después de ver Tienes un ganador Me siento orgulloso Y también Es algo lindo Conocer a nuevos cantantes Que no conocí en mi país Muchísimas gracias Ahí tenemos a uno de los chicos Que se ganó El baile de cueca Arriba Los caporales son lo mejor Bailan alegres con expresión Seguimos, seguimos Con más transmisión Y el baile de Salsibón Como bailan por ese lado, eh Quisiera verte bailar en el galín Saludos chicos Para todos los mazolistas Que están conectados por ese lado Ya en instantes vamos a presenciar a nuestros amigos de Histeria para todos ustedes, eh A ver, doña Sarayí, ¿qué nos puedes decir en esta tarde? Ya en instantes vamos a presenciar al grupo de Histeria Es una emoción grande ver a estos muchachos jóvenes Pues realmente es increíble la respuesta del público boliviano Pues emocionada porque voy a bailar también Con mi fraternidad morena del 14 de septiembre Y también tenemos morena del 14 de septiembre Y también tenemos morena del 14 de septiembre Y embajadores de Focó también Wow, qué bonito Muchísimas felicidades, señoras Sarayí Pues ahí vamos a estar mostrando para toda la gente Ahí tenemos a nuestra gente también por ese lado Vamos a platicar un poquito aquí con las chicas Muy buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Natalie Rojas y bailamos con la chica de San Simón, Virginia USA Wow, ya están listas, preparadas para bailar con el grupo Bonanza, ¿verdad? Sí, ya estamos preparadas y muy listas para disfrutar de esta noche tan linda ¿Qué le puedes decir a toda la juventud? Pues que en este momento tal vez no tiene donde ir Y invitarles también a que vengan por este lado, ¿no? Que disfruten del folclor Que disfruten de esta noche tan linda con estos grupos Y que lo den con mucha fuerza Muchísimas gracias Bueno, tengo aquí otra preciosura también por este lado ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Rachel Ferrufino Ángelo Ferrufino, ¿cómo estamos? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Emocionada, alegre Porque ya les vi en Bolivia Entonces bailar por ellos es algo muy diferente y me encantaría Claro que sí, porque es muy emocionante estar ahí arriba y bailar junto con ellos, ¿no? Sí, eso sí, es verdad Compartir el padre allá con ellos Y manda saludos a toda tu fraternidad Y invitamos a todos los amigos que nos están viendo por la página de La Misquicholita Ojalá que no esté viendo que... Que disfruten esto lo que vamos a hacer hoy día Porque la mayoría de la gente de la comunidad boliviana va a estar aquí presente Entonces sería algo lindo compartir con ellos Ellos son de Caporales Tincus Caporales San Simón También tenemos Tincus para todos ustedes, ¿sí? Muy emocionante Ya está, va a estar sucio por este lado Quiero las famas arriba Bolivia ¡Vamos! El Caporales 100% boliviano, señores ¡Qué grupo tenemos ahí! Seguimos, seguimos con más fiesta para todos ustedes Ahí tenemos con las buenas imágenes por ese lado También agradecer a nuestro querido amigo Freddy Blanco por ese lado Muchísimas gracias Estamos en el gran evento de... Nuestra querida amiga A ver, a ver Gracias para la luz Pues transmitiendo por mi página La Misquicholita Tal vez algún saludo que quieras mandar A ver, mandaremos saludos a Cochabamba Pues nuestra de esta querida No hay apoyar a nuestro folclor Mira ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Yo todo bien aquí Sí, aunque con un poquito de calor Pero vale la pena estar acá, ¿verdad? Sí, claro Hay que apoyar a nuestros paisanos Que digan desde tan lejos, ¿no? Sí Muy emocionada, me imagino Sí, claro Mira, mira, la verdad Las chicas de nuestra paternidad Un evento tan grande Una alegría, de verdad Muchísimas gracias Gracias, Cholita Gracias, gracias Ahí tenemos a nuestra gente linda También para todos ustedes Pues mostrarles nuevamente Pues nuevas imágenes También ya en instantes Vamos a estar pues presenciando A todos nuestros amigos De nueva agrupación Histeria Que ya en instantes Van a estar Ya pues en acción Por ese lado En el corazón Se ven cantando Se ven bailando Así es otra voz Bolivia Saluditos chicos Ya en instantes Vamos a mostrar A nuestros amigos De Histeria Ya están listos Ya ellos por ese lado ¿Sí? Vamos Bolivia ¿Quién te ha dicho que me quieras? ¿Quién te ha dicho que me amores? Realmente yo te quiero San Simón, querido ¿Quién te ha dicho que me quieras? ¿Quién te ha dicho que me amores? Realmente yo te quiero San Simón, querido Vamos a ver San Simón, querido Seguimos, seguimos chicos Con la transmisión Espero que se esté escuchando Muy bien el audio Ya que pues estamos cambiando Ya de batería Para todos ustedes Ya en instantes Vamos a presenciar Al grupo Histeria Para todos ustedes Bailando caporel Y dice Muevalo muchachos Histeria bailando Un poquito de caporel Vamos 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 Que suene la lata Que suene la bata Casi listo señores El Mega Bolivia Fest ¿Dónde están los capos? ¡Saltando, saltando, 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 saltando! ¡De vida Bolivia señores! Todo esto es posible gracias a Diamante Entretene Entretene El Mega Bolivia Fest El Mega Festival Bolivia Por primera vez Tres agrupaciones juntas El Mega Bolivia Fest Lo mejor del puntor Junto a la mancha Lo mejor de la música tropical Y feia Y sabor, sabor Ahí tenemos a los chicos Queridos amigos De Caporal de San Simán Para todos ustedes Bailando al ritmo de Caporal Y ya en instantes Vamos a presenciar A la agrupación Histeria Para todos ustedes Tengo plata Mucha plata Porque soy de San Simón Adivinen 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 De dónde soy Tengo plata Mucha plata Porque soy de San Simón Sí, sí, sí Yo soy de San Simón Sí, sí, sí Caporal es lo mejor Sí, sí, sí Yo soy de San Simón Sí, sí, sí Caporal es lo mejor Saludos Delia Soto Sí, lo sentimos mucho Hemos estado cambiando La batería por ese lado Espero que se escuche bien El audio, sí Fuerza Bolivia Fuerza Bolivia Y ya está casi todo listo señores El Mega Bolivia en FES Aquí en Virginia, Estados Unidos Por primera vez Vamos compartiendo Vamos compartiendo Por favor Señora Margarita Reyes Vamos compartiendo Sí Ya en instantes Vamos a tener A la agrupación Histeria Para todos ustedes Un aplauso para el trombonista No nos sale bien el audio Pero a mí es disculpas A todos ustedes Mario ¿Qué? Puedes ir al lado Está bien, gracias A ver, ¿qué nos puedes decir El día de hoy Ya que estamos esperando Muy ansiosos A Histeria Saluditos a Bolivia Tiene miedo Hablar nuestra Yactamasi Por este lado Manda saludos a Bolivia Saludos a mi Yacta Production Señores Bienvenidos Ay, ay, ay Todos tienen miedo de hablar Señoras y señores Quiero ver a toda mi gente boliviana Santando con el Tinku Ahí tenemos a nuestros amigos Bailando con el Tinku Aquí están presentes todas las fraternidades Tinku San Simón Filial Virginia Como dice Fuerza Bolivia Muévelo, muévelo Dos, dos, tres ¡Hagan una bulla por Bolivia! ¡Hagan una bulla por Bolivia! A ver, gas Y DJ Gas ¡Ahí tenemos a DJ Gas para todos ustedes! Saludos a la señora Sandra Álvarez Señora Margarita nos dice Saludos para todos mis Yactamasis Queridos Queridos Una bulla la paz Querida tierra Querida Bolivia Y Cochabamba Arbieto ¡Viva la tierra! La paz Bolivia Por ese lado tengo a toda mi gente de Bolivia Para que nadie se queje porque de aquí no para el concierto ¡Dios momentos para la toca! Tres Gracias, gracias, chicos. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Saludamos a Producciones Villeta. Dime, dime, corazón. Aquí tenemos a una de nuestras Yactamasis que se vino desde lejos. Saludamos a toda nuestra gente que nos está viendo, ¿sí? Carolina, estoy muy contenta de estar en el Espíritu. ¡Venga todos a disfrutar este lindo festival! ¡Está muy lindo! ¡Viva Bolivia! Gracias, gracias, damita. Ya en instantes vamos a empezar con el gran evento por este lado. ¡Saludamos, saludamos a toda nuestra gente, ¿sí? ¡Sapatito! ¡Sí! ¡Nuestra gente también que se vino desde lejos! ¡La última pareja que se amajee! ¡La traigo, la traigo, la traigo, la traigo! ¡Vamos, vamos! ¡La última pareja! ¡Se va a ganar la foto con Quispiria! ¡Sapatito! ¡Ahí tenemos a gente de Nueva York, José Carlos! ¡Saluda! ¡Desde Red y Conérico! ¡Gracias! Bueno, mis cariños, amigos, nosotros vamos a seguir mostrando para todos ustedes. Y en instantes va a estar el ingreso de histeria para todos ustedes, ¿sí? ¡Y sabor, sabor, sabor y bonanza! ¡Sí, señoras y señores! ¿Cómo estamos? ¡Estamos listos! ¡Allá, allá! Ok, un poquito más de zapateo. Y por si acaso, si no mueven las sombrillas y los kioscos, no vamos a poder empezar. Hay gente que está reclamando, por favor, no están permitidas las sombrillas. Las sombrillas están hasta allá atrás. Están, no están permitidas. Así que, si no movemos las sombrillas y los kioscos, no vamos a poder empezar el espectáculo. ¿Te cuento que estamos llegando de Nueva York? ¡Ya está lista la banda! ¡Guau! ¡Acá tenemos a gente de Nueva York también que se vino desde muy lejos! Un poquito de paciencia. Gracias a todos ustedes por estar aquí. A las seis de la mañana estuvimos ayer en... Yo sé que hay cosas que no han salido como queríamos, pero lo importante... ...que ya están con ustedes. ¡La última parte, Maestro! ¡A visitar su hijo! ¡Y saludos, mamitas! A esta gente tan linda. Y a este evento tan hermoso que han hecho acá. Es un orgullo, la verdad, para todos. ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva el folclore boliviano! Y sobre todo, ¡que vivan nuestras raíces! Sobre todo. Porque somos los mejores de Bolivia. Somos los mejores. Saludos a los mejores, a unos amigos grandes. Y un placer verte nuevo. ¡Muchísimas gracias! Aquí tenemos a nuestra gente de Nueva York. A ver, un pasito. ¡Muchísimas gracias! No te preocupes si a ti puedo decir, pero recuerda a mi familia Salay. Tanto dolor que me causa tu amor, y tu cariño desprecias Salay. ¡Eso! ¡La gente de Nueva York se vino hasta Virginia! ¡Se te pasa con la linda fugaz! ¡En mi vida también morirás! ¡Los que mueren no vuelven jamás! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo bailané! ¡Déjate, déjate! ¿Cómo está el día de hoy? ¡Muy buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Todo bien, gracias! ¿Se vinieron desde Nueva York? ¡Sí, claro, por supuesto, de ayer! El día de hoy van a presenciar a Histeria, Sabor, Sabor y Bonanza, y mañana también en New Jersey, Nueva York, ¿verdad? ¡Sí, claro, por supuesto! ¡Manda saludos a todos nuestros yactamasis, por favor! ¡Muchas felicidades! ¡Muchos saludos a todos! ¡Gracias! ¡A seguir bailando! ¡Gracias! ¡Seguimos! ¡Seguimos, seguimos con más transmisión, chicos! ¡D.J. Pampa nos dice saludos, estimada Dulce Mesquichonita! ¡Claro que sí! ¡Saluditos, D.J. Pampa! ¡Estamos de fiesta acá en los Estados Unidos! ¡Ya que tenemos a tres grupos muy importantes, muy famosos desde Bolivia! ¡Misteria, Sabor, Sabor y Bonanza! ¡No vamos a poder empezar! ¡Sombrillas para ojo, señoras y señores! ¡Sombrillas para ojo, señoras y señores! ¡Sombrillas para ojo, señoras y señores! ¡Sombrillas para ojo! ¡Ahí está! ¡Gracias, gracias! ¡Vamos bajando! ¡Gracias, hermano! ¡Entiéndame, no es mío! ¡Yo solo hago mi trabajo! ¡Guau! ¿Desde qué parte de los Estados Unidos se vinieron ustedes? Boston, Massachusetts, estamos en Boston, vivimos allá casi como 35 años Y estamos, vivimos desde Boston porque la mamá de uno de los integrantes de Sabor Sabor Ha llegado después de 25 años ¿Y dónde está? ¿Lo podemos ver? ¿Podemos hablar con ella? Sí, la señora está aquí, la señora es Pilar Ella es la señora, es la mamá de uno de los integrantes de Sabor Sabor Oh, wow, qué excelente, tal vez podemos hablar con ella también un poquito Vamos a hablar con la mamá de uno de los integrantes de Sabor Sabor Y ella nos va a comentar a nosotros, muy buenas tardes señora Buenas tardes, aquí viniendo desde Massachusetts A ver a mi hijo de Sabor Sabor, que después de 22 años lo voy a ver Bueno, por ese lado nos andan comentando de que usted es la mamá de uno de los integrantes de Sabor Sabor Exactamente ¿Cómo se llama su hijo? Oski Fuentes Wow, tenemos a la mamá de Oski Fuentes por este lado Vamos a poder hablar un poquito también con ella y a la vez también preguntarle a usted cómo se siente Vamos a preguntarle a usted, ya que es la mamá de uno de los integrantes Cómo se siente al ver a su hijo acá en los Estados Unidos y al ver que tanta gente vino a verlo a ellos también Felizmente y bien orgullosa He estado muy estresada y yo voy a ver esa reacción de mi hijo Bueno, ¿qué le puede decir a su hijo? Porque yo sé que va a haber esta transmisión más tarde Que siga adelante y que siempre yo lo voy a seguir apoyando en todo Muchísimas gracias, gracias mamita, muchas gracias, bienvenidos, bienvenidos Aquí todos somos iguales, volvemos Ahí tenemos a la mamá de uno de los integrantes para todos ustedes Ahí estamos, ¿sí? Vamos a seguir mostrando para todos ustedes Ahí tenemos a la agrupación Histeria Siéntese tranquilo y disfrute y si puede pues en un momento vamos a ver si bailamos Señoras y señores, damas y caballeros Ahí tenemos a la agrupación Histeria para todos ustedes El primer Mega Bolivian Fest ya está con nosotros Saluditos Angie Sosa Ahí tenemos al grupo Histeria para todos ustedes Wow, qué lindo chicos, vamos compartiendo por favor, vamos compartiendo Angie Ahí tenemos a Histeria para todos ustedes Au revoir Au revoir Gracias chicos, gracias Y a las personitas que me Quieren regalar estrellitas Allí abajo de la transmisión Está para darnos estrellitas Para que yo pueda seguir transmitiendo Para todos ustedes, ¿sí? ¡Histeria! ¡Eso! ¡No vendrá la gente que pasa a la pizza, no! ¡Sí! ¡Vamos bailando! ¡Vamos! 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 Yo quiero saber vos sentados Por que yo vamos a salir de esta tarde ¡Y cómo se llama! ¡Viva! 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 ¡Ahí tenemos a la agrupación ¡Histeria para ti! ¡Viva! 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 Y la palma se arriba Y eso Y la palma se arriba Y eso Te gusta, me gusta Y lo voy a olvidar Y lo voy a olvidar Y otra vez Que no sé qué dice en mí Corazón viviré Quererte tira y lo puedo entender Escucha No lo sé Si es amor La compasión No sé vivir sin ti Por favor dime Dios mío ¿Qué es lo que yo debo hacer? Ahí tenemos ahí histeria para todos ustedes Vamos a cantar Tu creste sin mi corazón ¿Por qué haces Dios mío Es alegría Así se lo dio con tanto amor A quererla más Es así mi corazón Y hoy siento amor Dios mío dime qué me pasa Así se lo dio con tanto amor Si no te he llegado a quererla más Yo no sé Y el rito de la gente va a regresar Manitos arriba Manitos arriba Y aquí va allá Y aquí va allá Y aquí va allá Con las manos arriba Y las manos arriba Y eso Te gusta y me gusta Ahí tenemos a Oscar Zurita Muy emocionado con la bandera tricolor Para todos ustedes Tengo más de hoy Yo no sé vivir sin ti Es así mi corazón Es así mi corazón Y mi corazón no puede entender Ya no dice Solo sé Que hay dolor Vamos a cantar Lo que te hace Y mi corazón No me dice nada ¡Cuálpe! Dios mío tiene que ver pasar, así se lo dio con tanto amor, será que he llegado a quererla más. Dios mío tiene que ver pasar, así se lo dio con tanto amor, será que he llegado a quererla más. Dios mío tiene que ver pasar, así se lo dio con tanto amor, será que he llegado a quererla más. Dios mío tiene que ver pasar, así se lo dio con tanto amor, será que he llegado a quererla más. Dios mío tiene que ver pasar, así se lo dio con tanto amor, será que he llegado a quererla más. Dios mío tiene que ver pasar, así se lo dio con tanto amor, será que he llegado a quererla más. Dios mío tiene que ver pasar, así se lo dio con tanto amor, será que he llegado a quererla más. Dios mío tiene que ver pasar, así se lo dio con tanto amor, será que he llegado a quererla más. Dios mío tiene que ver pasar, así se lo dio con tanto amor, será que he llegado a quererla más. Dios mío tiene que ver pasar, así se lo dio con tanto amor, será que he llegado a quererla más. Dios mío tiene que ver pasar, así se lo dio con tanto amor, será que he llegado a quererla más. ¡Vamos, vamos, chicas! ¡Ahí está, ahí está, ahí está la gente más alegre que quiere cantar con histeria para todos ustedes! De esa manera la gente pues viene, viene, alegrarse, vaya, vaya. ¡Vamos, chicas! Quédate en ustedes. ¿Qué es lo que te sucede? ¿Qué es lo que te sucede? ¿Qué es lo que te sucede? Ahí tenemos a toda la gente aglomerándose para todos ustedes. ¿Qué es lo que te sucede? Ahí tenemos a toda nuestra gente boliviana recibiendo a la Grupo Histeria. Y yo quiero saber dónde está la gente, va a salir esta tarde. Arriba, arriba esa bulla. ¿Cuánto dicen esta tarde? ¡Viva Bolivia! ¿Cuánto dicen que viva Bolivia? ¡Que viva! El bala boliviano debe estar muy contento de estar con todos ustedes en esta tarde tan bonita. Cantándole la cumbia, la cumbia con sabor. Para todos mis amigos. Ahí tenemos mis queridos amigos para todos ustedes. Presenciando a la agrupación Histeria para todos ustedes. ¿Quiénes son guistermanistas, así como yo? ¿Dónde están los auroristas, auroristas? Ah, hay, hay, hay auroristas. ¿Dónde está la gente de La Paz? Manitos arriba, ¿quiénes son de La Paz? ¿Y dónde están los hinchas del Bolívar? ¡Ahorita vamos a bailar! ¡Tigre! Poquito, ¿sabes cuánto dicen? ¡Tigre! 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 Continuamos, continuamos. ¡Tigre! Saluditos para Simona Salazar. ¡Tigre! 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 ¿A quién le dicen papá? ¡Qué! Cantamos. Saludos, saludos, saludos. Así es, Matilde, por primera vez y nunca lo imaginábamos. Bolívar ya está en los octavos de final, señores. Un digno representante boliviano. Ahí tenemos a la agrupación Hysteria para todos ustedes. Tenemos regalos para toda la gente que ha venido. Gracias Simona, gracias. ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Se van a ver? Seguimos con la cumbia, con sabor. Este es tu grupo Hysteria. Y queremos cantarle lo nuevito. Esta canción que estamos cantando en toda Bolivia. Y por primera vez lo vamos a cantar en vivo acá en los Estados Unidos. Para la gente de Virginia, con todo cariño, un abrazo especial. Para todas las personas que han perdido un amor y ya lo han olvidado. Esta canción para ustedes es la voz de Coco. El sentimiento original. Hysteria para ti. Porque si es cumbia, tiene que sonar así. Seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos. De esta manera vamos presenciando a la agrupación Hysteria. Saludos a todas las personas que están conectadas. Mil gracias por compartir. Gracias por el apoyo. Y también invitarles a que sigan la página de la Miss Richolita. Y ahora, ya te olvidé. Y la marito se reina, la marito se reina. Seguimos, seguimos, seguimos. Mi sentimiento original. Seguimos, seguimos, seguimos. Por tu, por tu, por tu, por tu, por tu lugar. Que canciones del recuerdo Vamos compartiendo Matilde por ese lado Simona, Guido Saludos para Guzmán, Gustavo Que buena transmisión, sigue adelante Mezquicholita, muchísimas gracias Ayúdenme a compartir, por favor Esto es para todos ustedes ¡Gracias! 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 Por haber traído a estos gigantes a los Estados Unidos Tanto ser como sabor, sabor, histeria y bonanza ¡Como mueve la cintura! ¡Cantamos, cantamos! Donde ni siquiera hubo afecto, ni respeto, ni menos amor De la dueña donde secas tus sueños ¿Cuánto se la saben chicas? ¡Vamos dándole like, corazoncitos! ¡Cantamos! Gracias por los corazoncitos, dale like, compartan por favor ¡Cantamos! 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 Banco de ab brazos ¡Pues que no y se puse los pies, sin플 parasoncitos! Solas un escalado, y la represión, más allá, y ya desperté, solamente se hace la plena de tu huevo. Esta es la emoción que llevamos todos los bolivianos acá en los Estados Unidos. Seguimos, seguimos chicos. ¡Vamos compartiendo, vamos compartiendo! Se la saben. Ahí tenemos todo su repertorio de la agrupación Histeria. ¡Para ti, para ti! ¡Muchísimas gracias Giovanna Guillén! Vamos compartiendo, por favor, Giovanna. Dale corazoncitos, si te gusta la agrupación, Histeria para ti. ¡Volveré! 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 Siempre así, tú... ¡Volveré! ¡Qué emoción! Qué emoción ver a nuestros artistas Acá en los Estados Unidos Vamos apoyando A nuestros artistas bolivianos Por favor, ¿sí? Porque esta historia ya me he vivido Si quieres una guerra soy tu enemigo Pero de los peores te hayas venido Si quieres una guerra soy tu enemigo Pero de los peores te hayas venido No quiero que te suene mal a la noche No quiero que me mires nada, no Me parece un conflicto referido A mi corazón, madre y mi voz Dice No se escucha, no se escucha, no se escucha ¿Qué? Por su madre, su amor ¿Qué? Por su madre, su madre Dale, 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 corazoncito Y ese pasito sexual Y ese pasito sensual Y ese pasito sensual Y ese pasito sensual Escucha Escucha La gente de la emoción La gente de la emoción hasta levanta polvo por este lado Pero la alegría es lo más grande No quiero que me mires nada, no No quiero que me mires nada, no Si te van a sentir no se te abre a pedir A mi corazón, madre y mi voz 저 La gente de la emoción hasta levanta polvo por este lado Por su madre, su madre y mi voz Caporales, Caporales Caporales Saludamos a Caporales San Simón por ese lado Tincu San Simón Morenada Bolivia Morenada 14 de septiembre Será presente también junto a Bonanza Ahí seguimos con más música de Misteria para ti Vivo el sueño que a mí no dormido No puedo ni pensar Quiero carmílicos, salvo tu pie para pensar en ti Vas de saber cuando me acuerdo de ti me amado peor Quiero carmílicos, salvo tu pie para pensar en ti Saluditos para Elmer Flores también por ese lado Facturitas, saluditos, buena transmisión Audio, nítido, Cholita Muchísimas gracias Vamos compartiendo por favor, ¿sí? Porque si no vamos a cortar Y no dormido, para no sufrir No me acuerdo de ti me amado peor Quiero carmílicos, para no sufrir Para no pensar en ti Vas de suelar, para el perro Y no me acuerdo de ti me amado peor ¡Vivo el sueño que a mí no dormido Para no pensar en ti ¡Vivo el sueño que a mí no dormido! ¡Vivo el sueño que a mí no dormido! ¡Qué repertorio, qué repertorio, mis queridos amigos! ¡Hola! Pásenme la polera por favor, quiero regalar a la gente más alegre Los que quieren llevarse un recuerdito de histeria A ver, manitos arriba Voy a ir saludando a la linda gente de Bolivia Me falta saludar ¿Quiénes son de Santa Cruz? A ver, manitos arriba ¿Quiénes son de Santa Cruz? Tenemos gente de Santa Cruz De Cochabamba y Mirancho dice por ahí Oigan, creo que hay gente de Cochabamba, ¿no? ¿Alguien de Oruro tal vez? Potosí Sucre Covica ¡Cochabamba! ¡Bien! Por ahí, ¿será que podemos bailar una cueca? Morenada Salay Caporales Un guaynito tal vez Salen el sol, siguen chocando Salen la luna, siguen chocando ¿Qué será de estas bolachas? ¡Bien! ¡Bien! Salen el sol, siguen chocando Salen la luna, siguen chocando ¿Qué será de estos bolachos? ¿Cómo dicen? Salen la luna, siguen chocando Gritan linda, siguen chocando Sí, sí, tú eres mi amor ¡Contigo me doy su amor, contigo me descaso! ¡Bien! ¡Suscríbete! Salen el sol, siguen chocando Contigo me voy a hacer amor, contigo me voy a casar Soy soltero, a lo que quiero Manitos arriba, los hombres, las mujeres, solteros, solteras, casados, casadas Los que están festejando su soltería, un abrazo Esta canción, con todo querido, para todos ustedes Una de las nuevas canciones que nos estamos también promocionando Y en vivo, en vivo para toda la gente linda, para toda nuestra comunidad boliviana Ahí tenemos a nuestros chicos de Histeria, para todos ustedes chicos Vamos compartiendo la transmisión, la emoción y la madre, la niña, está muy grande por este lado Esta canción dice, así se me fue ¡Eso! Y ese pasito que se cargan ellos Vamos a hablar un poquito para que Copyright no nos capte por este tema Empezamos a saludar a toda la gente que está conectadito por este lado Gracias a la gente que está compartiendo Facturitas compartido nos dice por este lado Muchísimas gracias, facturitas Mira Y dice ¡Y ese pasito! Saludos para Elmer Flores Gracias por los likes Esto es para ustedes, la Miss Quicholita Transmitiendo desde los Estados Unidos La vueltita La vueltita Así es, así es Matilde La vueltita La vueltita Mueve tus sombritos mamita Ahí tenemos a nuestro querido amigo DJ Garza También para todos ustedes con el sonido ¿Y dónde está la gente más alegre? ¿Podemos saltar? ¡Alto! ¡Saltando! 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 ¡Viva el seragino! ¡Viva el seragino! ¡Ay, nada! ¡Vuerme a mí! ¡Vuerme a mí! No es amor, no es amor, no es amor, no es amor, no es amor. Por este lado como que anda mi gente? Yo le por ti, yo le por ti. Ustedes? Yo le por ti. Que cante Bolivia esta. Escucha la queta de Virginia. Como dice? Yo le por ti, yo le por ti, yo le por ti, yo le por tu amor. Ay amor, no duerme a mi, junto a mi. Eso! Ay! 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 Salmo, 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 salmo. No te dedicaré a la estrella, a la estrella No te dedicaré a mi amor, que no te volvieron No te dedicaré a mi amor, no es amor Hay amor, y vuelve a mí, junto a mí Lloré por ti, lloré por ti Lloré por tu amor, ay amor Vuelve a mí Lloré, 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 lloré Lloré por tu amor, ay amor Vuelve a mí Lloré, lloré por tu amor, ay amor Vuelve a mí, junto a mí Lloré por tu amor, ay amor Y para todas las muchachitas de esta tarde Una más Lloré por tu amor, ay amor Lloré por tu amor, ay amor Cosas de verdad No debes entender Ni a qué pasar Si quieres un amor Si quieres un amor, ay amor Si quieres un amor, ay amor Si quieres un amor, ay amor Como suenan las trompetas por ese lado Que vayan a ver, que te vaya a amar Que pasó DJ de lámpago Que te hagan reír, que te hagan llorar La gente se emociona y canta el micrófono ... Y la vueltita, y la vueltita y la vueltita, y la vueltita La vueltita, tu sorteo, sorteo Y esto se baila, y esto se goza, hoy sé, son las cosas Son cosas de amor, son cosas de verdad Tú me besé y de mí, tenía que pasar Si quieres un amor, sincero que soy yo Si te quiero decir Seguimos con más música, al estilo de Histeria para ti No me digas que me quieres No me digas que me amas No me digas que me extrañas No me digas que me faltó No me digas que me faltó No me digas que me faltó Un recuerdo de ese año y ahora tené que escapar Mentiras, 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 no quiero más Mentiras, 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 no quiero más Si me matas y mis ganas de continuar Amándote, yo no quiero verte más Mentiras, 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 no quiero más Mentiras, 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 no quiero más Si me matas y mis ganas de continuar ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo canta por ese lado! ¡Ay, ay, ay! ¡Como canta por ese lado! ¡Ya no puedo más! ¡Eso! Hacemos un poco que mi vida no tiene valor ¡Y sea porque dentro mío te... ¡Gran dolor! No decidí ser no morir ¡Ya que ya no te... yo morir! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah, oh, 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 oh! ¡Y en cómo va siempre! ¡Ese es que te convida! ¡Y sé por qué! ¡Y en para siempre! ¡Vá a las palmas arriba! ¡Eso! Y a las palmas arriba! ¡Eso! ¡Eso! Vayan disfrutando de la transmisión Ya en instantes vamos a cortar mis queridos amigos ¿Qué dicen? ¿Cortamos o no cortamos? Si cada noche me muero te recordas Como canta por este lado Vayan disfrutando de la transmisión Digan el frío, vayan a ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Debo sentir Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Amor ¿Dónde está el niño? Amor Levanta la mano Levanta la mano Como levanto yo Víjame, dame histeria Víjame, dame histeria Ahí tenemos a toda la gente Que está feliz con la presentación de Histeria Y esa es mi canción favorita Para todos los luceritos Víjame, dame histeria 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 ¡Epa! ¡Eso! Cortamos, no cortamos, a ver qué dicen chicos Llegamos a doscientos, no cortamos, si no llegamos a doscientos vamos a cortar la transmisión ¡Eso! 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 ¡En dollarle! ¡Eso! ¡Se! ¡Eso! ¡Eso! ¿Todo que hasta? ¡Eso! ¡Y Fav��, vamos a庭inarlos! ¡ PDV, antetención de Día Mónica, por las contras eing restos Hace mucha calor, a pesar de todo estamos transmitiendo para todos ustedes chicos Si llegamos a 200 vamos a seguir, porque necesitamos refrescarnos nosotros también Si estoy dormido, no estoy yo, si estoy despertando la vida Y por lo que le quiera dejando, su resuelto va conmigo Corazos más fuertes, pasos 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 más fuertes Para que el sueño no brilla, entre sombras voy para el amor Si llegamos a la chiquita, la chiquita, la chiquita, la chiquita, la chiquita ¡Eso! 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 Un, dos, tres, abajo ¡Eso! 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 ¿Quién está? nos puedan prestar las banderitas bolivianas para podernos tomar una linda foto y llevarnos un hermoso recuerdo de toda nuestra comunidad boliviana lo vamos a publicar a través de las cuentas de MW Producciones, Hysteria Bolivia pásenme por favor ahí tenemos a los chicos del grupo Hysteria para todos ustedes ¿dónde está Salay Bolivia? gracias Salay, Bolivia presente con nosotros vas a hacer un TikTok ¿dónde estáis amigos y amigas de Capurales San Simón Capurales San Simón, gracias pásenme las banderitas todos tenemos bandera a ver, que se sienten orgullosos de ser bolivianos nos acompañan a nosotros a ver, arriba las banderitas bolivianas arriba las banderitas bolivianas arriba, arriba Bolivia señores ahí tenemos a nuestros chicos con la bandera boliviana para que se lleven un lindo recuerdo de los Estados Unidos aquí estamos, pues muy felices con ellos y ellos están muy felices con nosotros porque son bienvenidos y bien recibidos por este lado la puerta para todos hermanos bolivianos y a ver, todos decimos ¡Vo, wo, wo! ¡Ri, ri, ri! ¡Viva, via, via! ¡Viva Bolivia! vamos, vamos, compartiendo vamos vamos a escuchar a todo el público boliviano a ver, los del fondo a ver, los del fondo a ver, los que están sentados levántenme la mano arriba levántenme, no le van a quitar su lugar no le van a quitar su lugar por ahí a ver, todo el mundo dice ¡Vo, vo, vo! ¡Li, li, li! ¡Viva, via, via! ¡Viva Bolivia! Un aplauso fuerte para Bolivia ¿Saben qué? Nomás por esa respuesta tan bonita que nos acaban de dar Vamos a cantarles dos canciones Creo que se merece tres, ¿no? ¿Alguien dijo cuatro? Cinco temas Los que dicen salud por ahí con la gaseosa, Coca-Cola ¿Saben qué? Nos hemos traído cervecita desde La Paz ¿Cuántos quieren probar la rica Paseña? ¿Quién es una Wari? ¿Quién es difícil traer un Wari? Hicimos pasar por migración ¿De Cochabanda? O sea, no pasó la cerveza ¿O alguien quiere chichita? ¿Chichita? ¡Guaracito! A la gente de Arbieto le gusta la chicha, ¿no? Saludos, Mari ¡Tenemos gente de Valle Alto! ¿Cuánto dice? ¡Histeria! 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 Nada más para llegar a 200 y seguir transmitiendo para todos ustedes! ¡Muchas gracias queridos amigos! Vamos a despedirnos con esta ocasión, es de verdad Gracias por esa respuesta Y ese cariño de parte de todos ustedes Nos sentimos muy orgullosos de ser bolivianos Y para todos ustedes, anda la despedida Como dicen en Cochabamba, los cochalos ¡La Yapita Caceritón! ¡Histeria! Como buenos bolivianos, siempre pedimos la yapa ¡Histeria para ti! ¡Porque si es cumbia, tiene que sonar así! ¡Histeria! 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 Con el libro otra vez, vuelvo a volar hacia mi vida, es tan lejos de mi vida. Con sentimiento. La paz te tuviste entre tus manos, me enseñaste el ego a la gente, feliz que perecer. Te fingí ser tan feliz. Aunque nunca me has amado, ni yo lo sé, me invito y jamás puedo olvidarte, y después iré a jugarte y a pedirte un besame. Como canta con sentimiento, vamos compartiendo. Y ahora, ya te olvides. Y la vueltina, y la vueltina, y la vueltina, la vueltina, la vueltina. Gracias, gracias, gracias a la gente de ti, y vamos a volver. Te fingí ser tan feliz, te vas a votar. Aunque nunca me has amado, ni yo lo sé. Te fingí ser tan feliz, te vas a votar. Y la vueltina, y la vueltina, la vueltina, la vueltina, la vueltina. Ustedes no saben cómo estamos por este lado, chicos, pero la emoción nos gana. Y seguimos en plena calor, disfrutando de la buena música de histeria. Y ahora, ya te olvidé. Y ahora, ya te olvidé. Y ahora, ya te olvidé. Ya te olvidé. Y se vea para ti. Y se vea para ti. ¡Ay, ay, ay, cómo canta por ese lado! Nuestros artistas desde Bolivia, en los Estados Unidos. ¡Histeria para ti! Así es, buena presentación, chicos, chicas, para todos los que están conectados. De toda mi audiencia, felicidades a todos los que han compartido. Ahí tenemos a DJ Gas en sonido, buen sonido para todos ustedes. ¡Ah, sabe a DJ Gas en sonido, buen sonido para todos los que están conectados. Vamos compartiendo Fabiana, Rubén Moya, María Lucy. ¡Aquí, venga, 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 venga! ¿Cómo estás, mis picholitas? Aquí ya pues, con la cantada llena de polvo. Pues aquí disfrutando de la buena música de histeria. ¿Qué te parece si bailamos? ¡Claro! ¡Claro! ¡Gracias! Los zapatos que se me caen en el final Se me fue y se me fue y se me fue Un, dos, tres Esta canción que la canta conmigo Todo el mundo se me hiciera Se me fue y se me fue Y nada más y nada más Yo recuerdo y se me fue De esta manera estamos disfrutando con Anabel Ya llegó Anabel por este lado Saludos Anabel Te cuento que soy un poco triste porque me hackearon la cuenta Pero pues estoy empezando otra vez de nuevo Pero ya entre esta semana voy a estar subiendo todos los videos Ay que pena pero a continuar, a continuar Lo importante es que yo sigo vivita gracias a Dios Y pues es lo que importa Puede haber mil páginas de mi pero pues a quien van a ver realmente es a mi Gracias Ahí tenemos a Anabel pero lamentablemente pues siempre pasa eso Vamos compartiendo chicos ¿Qué pasa por este lado? ¿No les gusta la agrupación histeria? Lo que espero No volverá José Montaño ¿Cómo estamos? No, todavía este es el primer grupo en presentación Para todos ustedes Si a lo que sea el sabor sabor cierra con broche de oro Al menos que hayan cambiado el sketching por ese lado Saluditos Hugo Camacho Claro que si se entiende esa parte pero disfrútalo mediante mi transmisión Y ayúdenme a compartir la transmisión Por eso cual dolor Claro que si en instantes vamos a estar viendo a los otros dos grupos Bonanza y sabor sabor Bonanza y sabor sabor ¡Seguimos! 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 Ya en instantes Mary Ceballos ¡Eso! 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 Hace tanto tiempo que te fuiste Me encuentro este día Muchísimas gracias Hugo Camacho Hacemos todo lo posible Con Freddy Blanco y mi persona Gracias a Freddy Blanco Pues estamos haciendo buenas tomas Él es mi producción Y estamos trabajando juntamente con él Si piensas que sentimos a morir Hacemos todo lo mismo Y no me seguí por todo lo que sé Si piensas que me vas con tu lado A mi corazón Saludos Matilde, saludos Elvira, Juan Carlos Saludos, vayan compartiendo ¡Bravo! Saludamos al baterista de Histeria también para todos ustedes ¡Para Bolivia señores! ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva! ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva! ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva! ¿Tanta? ¿Con qué canción la despedimos? No queremos que la gente se quede sin las ganas de bailar con Histeria Ya se viene más adelante la expresión folclórica Ya en instantes se viene Bonanza chicos Ya se viene Bonanza Una más Y no jodemos más 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 ¿Qué canción? ¿Qué canción? A ver, repetimos una canción ¿Qué canción no hemos cantado? A ver, a ver Niña hermosa Bonanza ¡Amor y odio! ¡Amor y odio! ¡Amor y odio! ¡Sí! ¿Por qué cuesta en esta canción? Con mucho cariño para toda la comunidad boliviana Para toda la gente hermosa que se dio cita Esto es el sentimiento original Histeria Y esta cumbia suena así Saludos chicos a todos los que están conectaditos por ese lado Con mucho cariño Esta canción para todos es Saludos, saludos Saludos Elvira Saludos desde Italia Nos dicen por ese lado Los bolivianos en Virginia Claro que sí Leo Vargas Alguien pasa Pasa a vos Para saber dónde están Estamos acá en la dirección A 7700 Gaburrum Dry and Center Vilmanasas De los Estados Unidos Tal vez Que nos pueden prestar Para tomar una linda fotito Para el recuerdo Vamos a despedirnos para todos ustedes Esta canción con mucho cariño El sentimiento original Histeria para ti Porque si es cumbia Tiene que sonar así Ahí está la dirección Mi querido amigo Puro sentimiento ¿Cómo se llama tu grupo? ¿Cómo se llama tu grupo? Eso Palmas arriba Eso Misteria Ahí ya lo escucharon A Freddy Blanco Vamos compartiendo chicos ¿Cómo dice? Haces el odio con tanto amor Haces el odio con tanto amor Haces el odio con tanto amor Yo no sé Saludos madrina Mediciles La manito arriba Madrina Eso Eso Gracias 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 Por compartir Que la voy a ir Que la voy a ir Saludos madrina Acá nos estamos muriendo de sed Pero vale la pena Salud a las personitas que nos están viendo en este momento por la transmisión Mediante la plataforma de la Miss Quicholita que es mi persona Junto a Freddy Blanco Muchísimas gracias, Mirta Muchas gracias, mi gente hermosa Ahí tenemos a Histeria para todos ustedes Ahora sí ¡Saltando, saltando! Saltando, 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 saltando Saltando, 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 saltando Que nosotros Te volviste para mí Te volviste para mí El que nos hace es un caballón 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 Gracias ¡Que viva Bolivia, señores! ¡Que viva! Muchas gracias, permiso, te amo mucho Ahí teníamos a la agrupación Hysteria para todos ustedes, mis queridos amigos Esto ha sido todo por hoy Ya terminaron su presentación Ya en instantes vamos a presenciar a la agrupación Bonanza para todos ustedes Estamos súper, 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 súper emocionados por este lado Y a la vez también, pues súper, un poco quemaditas también Pero no importa, pero vale la pena, mis queridos amigos Estamos presenciando acá la presentación de Hysteria para todos ustedes Nosotros vamos a retornar en instantes Vamos a cargar baterías y vamos a refrescarnos un poco también nosotros Quienes hagan la misquicholita con amor Retornamos en instantes Gracias Gracias.